Llega de nuevo uno de los eventos deportivos más importantes de la provincia de Alicante, la Vuelta Ciclista con su XXV edición del 28 al 30 de mayo. El evento, una vez más, tendrá tres etapas que recorrerán gran parte de la geografía provincial. En concreto, la XXV edición de la Vuelta Ciclista a la provincia de Alicante dará comienzo el 28 de mayo en San Vicente y terminará el 30 en el Campello. La tercera etapa dará comienzo en la Plaza San Cristol y terminará en el paseo del Puerto Deportivo del Campello. El Ayuntamiento del Campello ha explicado en la rueda de prensa de esta mañana cómo transcurrirá el evento deportivo de ciclismo en su localidad en la tercera etapa. Con todas las garantías de seguridad sanitaria, como no puede ser de otra forma, tanto para organizadores como para participantes como para público en general. No descubro nada si digo que el ciclismo es un deporte muy arraigado en España y especialmente en la provincia de Alicante, que a lo largo del año acoge infinidad de pruebas de distinto ámbito que confirman que la afición está al alza. Además, buena prueba de ello es que muchos equipos deportivos vienen a lo largo del año a entrenar a esta provincia de Alicante. En esta ocasión, y afortunadamente, el Campello será doblemente protagonista porque el municipio acogerá la salida y la llegada de la última prueba de la vuelta y, por tanto, será sede del acto de entrega de trofeos. Tengo que reconocer que estoy muy contento de que podamos volver a retomar este pulso. Nos alegra muchísimo porque la prueba de esto es de que ya podemos empezar a hacer cosas y, evidentemente, nos alegra muchísimo y más desde la Concejalía de Deportes que, como sabéis, los eventos deportivos son una de las cosas que se quedaron aparcadas con el tema de la pandemia. Tendremos la salida el día 30 de mayo, como bien ha dicho antes el señor alcalde, de la tercera etapa, tercera y decisiva etapa. La etapa se dará inicio a las 9.55 desde aquí mismo, desde el entorno de la plaza del ayuntamiento para, después de un recorrido de 135,8 kilómetros, acabar allí en la zona de la esplanada del puerto deportivo y desde mucho antes de las 9.55, bueno, no mucho antes porque si hacemos mucho ruido igual nos van a atizar los vecinos, pero sí que habrán unos actos preliminares pues como es el control de firmas a corredores, presentación de equipos y corredores y, previamente, pues hará el acto protocolario también del corte de cinta para dar inicio a la etapa.